Discapacidad es una palabra que el Papa Francisco no le gusta. Él prefiere que se dedica a capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades. Lo ha dejado claro ante los participantes del G7, que se ha reunido durante tres días en la región italiana Umbria, precisamente para debatir sobre inclusión y discapacidad. Todo el mundo tiene capacidades. Por ejemplo, recuerdo un grupo que vino aquí, de una empresa, un restaurante. Tanto los cocineros como los que servían el comedor, todos eran chicos y chicas con discapacidad, pero lo hacían muy bien, muy bien. El Papa Francisco cambia la perspectiva y pide un cambio de mentalidad para que el mundo sea más inclusivo y las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la vida social. Cada persona es parte integrante de la familia universal, y nadie debe ser víctima de la cultura del descarte, nadie. Esta cultura que genera prejuicios y hace daño a la sociedad. De hecho, en esta cultura del descarte, el Santo Padre pide prestar especial atención a los ancianos. Entre las víctimas del descarte están los abuelos, los ancianos, en las residencias de ancianos. Es algo muy malo. Me duele cuando la gente vive en esa cultura de descarte de los ancianos. Los ancianos son sabiduría y se les descarta como si fueran zapatos feos. Aunque para el Papa, una de las formas más graves de discriminación es excluir a alguien de la posibilidad de trabajar. El trabajo es dignidad, es la unción de la dignidad. Si excluyes la posibilidad, se la quitas. Lo mismo puede decirse de la participación en la vida cultural y deportiva. Esto es una ofensa a la dignidad humana.